hola chicos cómo están bienvenidos una vez más al canal cupón inteligente estamos dentro de la tienda del dólar general y esto va a ser para estar realizando unas opciones de compra para el día sábado 15 de mayo vamos a estar realizando dos diferentes opciones de compra que espero que les gusten esto va a ser utilizando el cupón de 5 dólares of de su compra de 25 y para esa compra necesitamos el cupón de 5 dólares o de 25 que tenemos en la aplicación este cupón vence el día sábado y es nada más para utilizarse el día sábado así que bueno ese cupón no requiere gastar 25 dólares antes de cupones y antes impuestos y ya no eres nuevo en el canal y ya sabes cómo funcionan estos cupones te recomiendo que adelantes al minuto de las ofertas y yo aquí las personas que sean nuevas les recomiendo hacerse una cuenta en la aplicación de familia y dólar perdón en la general también de dolor de familia y todo lo pueden hacer una pero estamos en dólar general necesitarían un correo electrónico una contraseña o número de teléfono y van a tener que enviar estos cupón citos a su cuenta dándoles en el signo de más y ya estos los pueden utilizar en la tienda poniendo su número de teléfono con el que creen su cuenta para estarlos redimiendo al poner su número de teléfono estos se aplican automáticamente el cupón de cinco dólares ups dejen que cargue el cupón de cinco dólares off de su compra de 25 se va a estar viendo más o menos así bueno para esta primera opción de compra vamos a estar comprando un paquete de papel del baño de la marca charming estos están en un precio de cinco dólares y para ese producto vamos a estar utilizando un cupón digital de un dólar off de un producto así se ve el cupón de un dólar y así se ve el charmín que nos vamos a estar llevando es este de 12 que equivale a 24 está por solamente 5 dólares así que vamos a ir agregando este producto al carrito lo siguiente que vamos a estar aquí agregando a esta compra hacer productos del es nuevo o de la marca del detergente del o estos están en dos por ocho dólares y tenemos cupón digital de cuatro dólares off de dos vamos a estar agarrando dos ya sea de estos con del o en bolitas o también los productos del nuevo que también están a dos por ocho o en cuatro y de las no como me voy a estar llevando dos de estos shakes también se pueden llevar el suavizante líquido así que tienen opción entre estos y los suavizantes líquidos o el detergente del cupón sería el mismo de cuatro dólares off de dos creo que les mostré el cupón y si no aquí les va de nuevo para que lo puedan estar viendo que así es como se ve el cupón de cuatro dólares de dos productos ya sean para el o o snuggle y lo siguiente que vamos a estar agregando van a ser unas pastillas de tylenol de las que están por cuatro dólares déjenme ver si los puedo encontrar aquí están organizando la tienda aunque son de estas que están aquí de cuatro dólares estas tenemos un cupón digital de dos dólares así que eso lo vamos a estar utilizando para este producto y déjenme que se los puedan mostrar me voy a mover de aquí un poquito porque estoy como que en el camino de todos y ya se los muestro este es el cupón que vamos a estar utilizando de dos dólares ofre un producto de tylenol y aquí también vamos a estar aprovechando los productos del medio no vamos a aprovechar estos de aquí el rímel de la marca de cartelage está por cinco dólares tenemos dos cupones en la aplicación para este producto uno que es cupón de la tienda de todos solores son de un producto y un cupón manufacturero de dos dólares off de un producto esos cupones se aplican juntos y se los puede estar mostrando así que son buenísimos cupones para estar aprovechando en esta compra los cupones se ven así así que aprovechen para enviarlos a su cuenta los otros de un producto del medio link y todos los de un producto de los ojos o de la cara así que podrían estar aprovechando este de cinco dólares o hay otros productos de los ojos también de cinco dólares para que aprovechen y de hecho también hay las bases o los productos de acá del rostro como correctores de seis dólares sería un dólar más costoso pero también es un muy buen precio si necesitan esos productos me voy a estar también llevando un big de estos de tres dólares y 30 centavos para este también tenemos un buenísimo cupón digital de tres dólares o de un producto y el cupón se ve así me siento como el programa de cómo se llamaba el que dice ella baila así o como decía ahí está ese es el cupón de tres dólares para ese producto así que hasta ahí ya vamos en 25 dólares y 30 centavos vamos a ver del lugar para que la explicación sea menos como así incómoda porque tengo los trabajadores detrás de mí y chicos ahora si la compra completa se vería de esta manera son 246 productos así que aquí son 25 dólares y 30 centavos antes de los cupones llevamos 19 dólares en cupones para esta compra así que después de los cupones estaremos pagando 6 dólares y 30 centavos por todos estos productos si lo dividimos entre los 6 nos da un total de un dólar y 5 centavos por producto es un súper precio así que traten de aprovechar los voy a compartir una segunda opción les doy dos opciones pero nada más pueden realizar una de las dos con los cupones digitales ya que estos se pueden aplicar una vez por cuenta a menos que tengan diferentes cuentas pues pueden hacer una de cada una con sus diferentes cuentas ahora si vamos a incluir el vicio entonces creo que este sí es el favorito de todos vamos a estar agregando tres paquetes de 12 refrescos de la marca de coca-cola que ustedes pueden mezclar los sabores que ustedes quieran yo aquí voy a estar poniendo solo de coca-cola en el carrito nos vamos a llevar la cantidad de tres estos están en especial a 3 por 10 dólares aquí vamos a estar utilizando el cupón de un dólar o de tres que tenemos en la aplicación se ve de esta manera así que lo vamos a estar aprovechando para incluirlo en la compra de 5 dólares off de 25 ok aquí ya me traje los productos que iba a estar agregando que son parecidos a los de la otra transacción aquí voy a estar agregando los rastrillos del pic simple soy estos que están por tres dólares y 30 centavos ok para estos tenemos un cupón de la tienda los cupones de la tienda no nos afectan al cupón de 5 25 solamente los ahorros instantáneos que es la pregunta que me hacen más seguido ok estos cuestan tres dólares y 30 centavos y el cupón que tenemos para utilizar es un cupón de la tienda de 3 dólares off de un producto ese cupón yo no lo tenía antes lo apenas lo tuve el día de hoy o no había revisado bueno yo estoy grabando este vídeo del martes ustedes lo ven el miércoles así que traten de aprovechar y enviar este cupón a su cuenta y califica perfectamente ya lo estuve escaneando ok también vamos a tratar de aquí agregar en la cajita de tylenol de cuatro dólares estas de aquí vean son de 24 tabletitas yo en esta tienda son estas rojitas que traten de revisar en tu tienda están en los productos siempre es una recomendación también para ver que aplican los cupones estas están por el precio de cuatro dólares tenemos un cupón digital de dos dólares para un producto y el cupón se los vuelvo a mostrar se ve así es de dos dólares off de un producto de tal y no lo que y ya aquí por último lo que estaríamos agregando serían las el rímel el rímel de la marca de pestañas estas de el great bash yo agarré esta pero si ustedes quieren agregar un producto de la cara a la compra se los hace un dólar más cara pero pues estarían llevando los productos que ustedes necesitan ok así que aquí estoy agregando este de cinco dólares que para el cual tenemos cupones digitales uno de dos dólares en manufacturero y uno de dos dólares de la tienda estos cupones se pueden utilizar juntos en un mismo producto así que vamos a estarlos aprovechando así se ven los cupones 2 off que es de la tienda para ojos o para la cara y uno de un producto de maybeline new york de la marca este puede ser para cualquier producto de maybeline para los únicos que no me califican es para los que están dos lápiz hitos en un paquetito ok para ese no me sale que aplique pero bueno así es como se ve la compra y vamos a agregar nada más ya unas toallitas del latex para estar agregando una cajita de estas de latex de 350 para estas tenemos un cupón digital de 2 dólares off de un producto y ya les muestro el cupón este es el cupón que vamos a estar utilizando que para ese producto así es como se va viendo la compra ahí muy escondidito está el tylenol pero bueno en esta compra son 25 dólares y 80 centavos antes de los cupones después de los cupones incluido el cupón de 5 dólares off de 25 vamos a estar descontando en total 17 dólares en cupones que nos hacen la compra por solamente 8 dólares y 80 centavos más los impuestos recuerden que los impuestos marían en cada estado por eso no los mencionamos ok quedándonos cada producto por un dólar y 25 centavos se me hace súper especialmente por los productos de coca-cola ya que estaríamos pagando menos que si nada más llevamos los tres paquetes de caca cola otra opción si ustedes no quieren llevar estos dos productos ya les voy a dar dos en una si no quieren llevar estos productos del platex y pueden estar cambiando los productos por estos del snoggle o los detergentes de la marca del o estos están en 4 dólares cada producto que así que ahí son 8 dólares y tenemos el cupón digital de 4 dólares off de 2 déjeme se los muestro por si se habían adelantado el vídeo y no vieron el cupón que ya se los había mostrado que ahí está este 4 dólares off de 2 el producto el cupón perdón y aquí va a ser una pequeñita diferencia como de 50 centavos en el total porque de esos productos pues es la cantidad de 8 dólares y nosotros pues era un poquitito menos así que ahí serían 26 dólares y 30 centavos en la compra ok menos 17 dólares en cupones la compra estaría quedando por 9 dólares y 30 centavos más los impuestos pero pues es otra opción en caso de que ustedes no quieran la primera opción que les compartí que fue con el latex y el tylenol bueno chicos hasta aquí las ofertas de la tienda de dólar general espero que les hayan gustado déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorita y también déjenme saber si tienen dudas o preguntas saben que yo con mucho gusto trato de ayudarles lo más pronto que me es posible como siempre muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo bye